Hola que tal mi gente de la palestra pública, yo soy John Jay Productions, para los que no me conocen estoy con aguas y gaseosas de oro y asado sandri en Chapacuá Mi gente contento, contento, contento con el tema que vamos a tocar hoy, porque vamos a hablar de un maestro, vamos a hablar de un legendario Leandro Barón Un artista que se ha dado el lujo de hablar con clásicos y aquí no necesita carta de presentación el maestro Leandro Barón Un saludo para él, donde esté de parte de este servidor ¡Ey Cartagenero! Como dice Poncho Zambrano, el que está en la emisora El Sol, papel y lápiz, papel y lápiz Porque los datos son para compartirlo, los datos son para entregarlo y en este espacio, en esta palestra pública Llamada Pegadito Pico, aquí lo compartimos Apunta, Leandro Barón, el encanto, ese que de pronto muchos dicen que no sé qué No, hay artistas en reposo, artistas ponchados no hay, artistas en reposo Y Leandro Barón es un artista que merece el respeto y la honra de todos los cartageneros Por todos los clásicos que nos ha dado en sus manos y en sus interpretaciones Así que nada, Leandro Barón es el artista hoy de la casa Vamos a hablar de este tip y este plus Apúntalo, Leandro Barón es el único artista que ha tenido cuatro canciones clásicas en un volumen O en un sencillo, como tú lo quieras llamar Leandro Barón, ¿cómo así, Onyei? Explícame, ¿dónde sacaste tú? ¿Eso? ¿Tú estás loco? No Papel y lápiz, como dice Poncho Zambrano Es bocado, mujer malvada Alza el vuelo, cambiaré por ella y dame tu perdón ¡Wish! Se salvó Esas cinco canciones, cuatro fueron para un volumen de Rey O sea que Chawala también en un volumen se han puesto a cuatro canciones Que hoy por hoy la disfrutamos nosotros porque son inamovibles a través del tiempo ¡Clásicas! Son canciones clásicas Entonces, eso para ti es normal No señor, eso no es normal Eso lo hace un man fuera de serie Clase aparte, como lo es el maestro Leandro Barón, El Encanto Por eso aquí le damos la honra Le damos, le hacemos la venia Porque necesitamos más encantos en la champeta ¡Claro que sí! En este tiempo que estamos viviendo tiempos feos con la champeta Estamos viviendo tiempos feos Tiempos horribles Donde sacan dos, tres canciones Y las otras diez no las escuches que no te van a gustar Pero, Onyei, ¿tú dónde sacas eso, por favor? No, es que mañana van a decir Que yo estoy hablando más de la champeta Yo no estoy hablando más de la champeta Estoy hablando de una realidad ¡Frename ese carro ahí! ¡Frenamelo! Ahora, en este tiempo Los DJs Algunos DJs Quieren ensalzar uno Y que de candela, de huevo de luces De que cuando saltan y golpean el pie con la tarima Te golpea la candela Cuando golpean el pie en la tarima El brincoleo Te botan el vapor, las cachitas Y tú dices ¡Wow! ¡Qué entretenimiento chévere! Pero esto también lo hacen en un circo Yo vine aquí y voy a bailar, hermano Papi, sigue el entretenimiento Que las bombas de papel ¡Pum! Da que vaina chévere Cuando hacen así que ¡Pah! ¡Pum! Vapor Da chévere Que cuando están bailando las muchachas Que con el hilo de estar ¡Riki, riki, riki! ¡Está bien! ¡Uy, genial! Te gastaste cuatro millones de pesos Bien gastado en bailarinas En bailarines En fuego En juego de luces En papelitos En bengalas Y el clásico Pa' cuándo Bueno, vamos a votación Vamos a votación La votación es El bocado Mujer malvada Bueno, vamos a votación Vamos a votación La votación Alza el vuelo Compadre Rápido Compadre Filián Compadre Piter Compadre Lona Al otro que va Alza el vuelo Vamos a votación Vamos a votación La votación es Y gente Ustedes saben que no vendo el amarillismo Pero hay que tirar la plenaria del Senado En este espacio Como postdata Me atrevo a decir Que Saico Hizo un Un reconocimiento muy especial A este cantautor Leandro Varón Por tener Más de 250 Canciones registradas Y Postdata Papel y lápiz El 80% De estas canciones Son clásicas En boca de Mr. Blas En boca de Álvaro Bárbaro El maestro Ustedes recuerdan En esa época Que artista Que no tenía Una canción Del encanto No estaba En la palestra Pública En ese tiempo No estaba pegado En los carteles Si me hago entender Entonces Si en esta En esta Navidad Para este final De diciembre Por favor Si se van a inventar Un premio A la champeta Un reconocimiento No se le olvide Meter este caballo Porque es un man Que ha contribuido Más Que muchos otros Que yo los veo Y que con premio No se que Con premio Luna Y tú Y tú ¿Qué has hecho? O sea Yo me pongo A analizar Por ejemplo Cuatro Paredes Clásico El amañadito De Álvaro Bárbaro Clásico De Evo El maestro Clásico Un poco canciones Clásicas Del encanto Y que ha contribuido Como se lo dije Anteriormente Y si se van a inventar Un premio Déjenle A una persona Que en realidad La ha sudado Una persona Que en realidad Se ha reinventado Una persona Que en realidad Ha tenido clásicos En la champeta Por doquier Esto no me lo estoy Inventando yo Porque es que Mañana van a decir Oye El encanto Te dio Tu cien barra Tu dos tablas Para que hablas De él No señor Esto es la realidad De la champeta Porque se inventan Unos premios Y que premios No sé No sé quién Hay Los que en realidad Hicieron Que son clásicos Son unas cabras Las canciones Que hacen ahora Son unos buscapié Y ya La otra semana Todo lo escucha Pero Las canciones Que ustedes acabaron De escuchar Son canciones Inamovibles hermano Vamos a ponernos Serios con esos premios Luna Vamos a ponernos Serios con esos premios Que se inventan Solamente Por el comodín Del marketing Y si hay que darle Un premio Un reconocimiento Así como lo está Haciendo Psycho Háganlo ustedes También si lo hace Una empresa muy seria Aquí en Colombia Como es lo Psycho Que hace un reconocimiento Oficial Al encanto Por ser el mejor Que tiene Letras En la champeta ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes? Entonces Se las dejo ahí Vamos a pensar Y vamos a hacer Los verdaderos reconocimientos A los artistas A el DJ A no solamente a ellos Hay un comodín ahí Que es que es nada más La primera botifarra Para que se venga la carrucha Entonces vamos a ponernos serios Estos manes Nada más hacen una canción Y hasta pegan gente Cuando llego a casa Porque se papiteo El cuchicheo El papiteo Sí, sí Conéctate con el ingenio Es porque Por eso Que tenemos muchas Champetas desayables Porque tenemos Todas las herramientas Para colocarlas Y no la ponemos Y no se la quieren dar En canto Y aquí en este espacio Se la damos No se la quieren dar Si él la tiene Pero ustedes No se la quieren dar Así que nada Mi gente Esto es una nota de cierre Yo soy John Jay Productions No he dicho nada Que no sale de la realidad Y amarillismo En este espacio No lo vendemos Así que amor y control Yo soy John Jay Productions Estoy con agua Y gaseosas de oro Y asado Sandri En Chapacuá Recuerden que soy 38 En Bolser